Alzar las voces en contra de la discriminación racial y la falta de diálogo al respecto resultan los ejes centrales de esta exposición unipersonal. No es más que un homenaje a los afrodescendientes y a la humanidad en general porque todos venimos de la misma mezcla. A la actualidad y a las vicisitudes que tiene que vivir el afrodescendiente hoy en día a pesar de que en nuestro país se ha eliminado bastante todo este tema del racismo todavía existe mucho racismo institucional por ejemplo y entonces todo un canto, esta exposición es un canto y un homenaje a los afrodescendientes. El dibujo protagoniza la muestra, elemento que resalta en tiempos donde se hace cada vez más difícil encontrar una modalidad pura en toda una serie. El dibujo es como el piano en la música o la guitarra, es la base de la construcción de una obra y el dibujo, yo le debía tiempo, es decir, le debía un trabajo porque hay que ser muy valiente para avanzar una propuesta que sea solamente dibujo y también quise retomarlo desde los ejercicios de clase cuando estaba en la escuela. En este contexto confluyó el coro Cantores de Cienfuegos, momento en que también se resaltó la cultura afrocubana y el arte fue protagonista. Alí en Armas Enríquez, Notisur.